Pues te diría que sobre todo primero que nada muy agradecido con el señor presidente de la república porque creo que también tenemos que empezar a educar que es el señor presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador. Entonces para mí realmente engloba muchísimo más que simple y sencillamente unas palabras engloba un sentimiento es un gran legado y yo lo único que pediría y esta es una petición muy grande que hago es que por favor quienes tomen su lugar deben de hacer honor a quien honor merece que bendito sea el señor. Tenemos muy buenos exponentes muy muy buenos contendientes que ahorita están buscando ver quién es el que va a ser Claudia Sheinbaum que me gusta la manera en la que ha gestionado la ciudad no puedo mencionar a otros que se la han pasado golpeteando porque nunca voy a estar de acuerdo me parece que el deber ser es jalar parejo y pues eso es lo que yo estoy dispuesto a hacer con quien quede tienen todo mi apoyo. Entonces en mi caso pues yo les diría que el nivel de debate y de argumentación siempre es en base a un sustento que viene acompañado por supuesto de ese argumento pero con un estudio y un razonamiento y un análisis muy muy minucioso explicar y hacer entender sin estar con ninguna bandera de nadie sino con la bandera de la verdad que creo que esa es la que debería de imperar. Y para hablar de ello y mucho más le doy la bienvenida a ambos primero a Hans Salazar periodista y reportero de las conferencias mototuinas y también a Eddie Small al cual le doy la más cordial de las bienvenidas aquí en el estudio virtual de Sin Máscaras. Eddie primero que nada felicidades congratulaciones infinitas y en segundo lugar te enviamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto de verlos. Hans, Manuel, por supuesto. Siempre un placer. Me tocó mucho convivir con Hans en un gran tiempo que estuvimos ahí pues en el noticiero Sin Censura durante muchísimo tiempo y nos tocaba debatir y platicar y analizar y siempre es un gusto. Y a ti pues sé que eres un muchacho muy muy joven y que has hecho una gran labor a nivel informativo y a nivel analítico, que eres una persona que se ve que amas mucho este país al igual que todos nosotros y que queremos lo mejor para él. Y que la única intención que tenemos es poder realmente abrir las conciencias y que se reflexione sobre lo que está bien, lo que puede de alguna manera darle certidumbre a toda la población de tantas cosas buenas que han estado pasando en esta transformación. Y de tanto engaño que hubo durante tantas y tantas décadas, ¿no? Porque esto no es exclusivo de un sexenio o de alguna persona en particular. Creo que quien es objetivo para analizar la historia, pues lo hace con argumentos y con sustento y sobre de ello es como empieza el razonamiento, ¿no? Y el análisis. Muchas gracias, Edi Hans. Ya sabes, ¿a qué? ¿Qué sentimiento te da esto? Pues te diría que sobre todo, primero que nada, muy agradecido con el señor presidente de la República, porque creo que también tenemos que empezar a educar que es el señor presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y que hay que tener un respeto por un líder que durante muchísimo tiempo, décadas y décadas, ha dado todo por esta nación y realmente lo ha hecho con un corazón muy grande y con una conciencia muy, muy clara de hacia dónde, con convicciones bien puestas, ideales bien puestos. Y de mi parte, pues, mandarle un abrazo con mucho cariño y agradecerle por su generosidad, por su nobleza, porque siendo una persona tan, 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 siempre tan ocupada, pues el que de alguna manera se ocupe de todos y cada uno de nosotros, y en especial en este caso, pues, el día de hoy de su servidor, pues es algo para agradecer, porque habla de su humildad, de su sencillez, de realmente lo que yo siempre, pues como tú lo sabes, Hans, sobre todo, y el público, siempre les he dicho, no importa, no importa lo que nosotros consigamos en este mundo, tanto a nivel trabajo o a nivel títulos o a nivel cosas materiales, lo que importa es el ser, no el tener, porque todo lo que realizamos en esta vida son cosas que a final de cuentas son acciones que van construyendo una historia de vida, pero tu esencia y tu ser, eso es lo que eres tú, sin puestos, sin títulos, sin cosas materiales, si tú tienes una gran esencia, esa va a perdurar para toda la vida, y eso es lo que yo le admiro como ser humano al presidente, que es un verdadero ser humano, una persona que ha entendido muy bien cuál es el ciclo de esta vida, que ha entendido que todos tenemos una misión, que hay que hacer la convicción y estrategia, y que no hay que separarse de esa misión por todo lo que a veces el poder o el éxito o la fama nos puede llegar a dar, porque eso simple y sencillamente debería estar utilizado para el bien de los demás, ¿por qué? Porque eres bendecido de poder tener ese tipo de situaciones en tu vida, y qué mejor que compartirlas e impulsar a otras personas a hacerlo, y a poder conseguir sus metas, y sus sueños, y su felicidad, y su bienestar. Entonces, para mí, realmente engloba muchísimo más que simple y sencillamente unas palabras, engloba un sentimiento, engloba mucho cariño que, como ustedes saben, que le tengo, y a su familia, también a su señor esposa, son personas que admiro y que quiero, y que como lo dije, había estado un poco ausente el noticiero por temas de trabajo y un poco de salud, pero la semana pasada, el jueves, ahí está, quedó grabado como, y en un tuit también lo dije, va a ser de la única persona en la que sí voy a ir a despedirme cuando termine su gestión y a darle un gran abrazo, y seguramente lo querré visitar, posteriormente. ¿Por qué? Porque creo que es una persona que alimenta el alma, y alimenta el espíritu, y alimenta la mente, y para mí eso vale oro en esta vida, oro espiritual, y creo que es un gran, gran ser humano que le va a dejar un gran legado a este mundo. No digo nada más a México, ha dado cualquier cantidad de elecciones, de todo tipo, y va a trascender de mil maneras, como ya ha trascendido en muchos de nosotros, pero es un gran legado, y yo lo único que pediría, y esta es una petición muy grande que hago, es que por favor, quienes tomen su lugar, deben de hacer honor a quien honor merece, y ese gran legado, y ese gran proyecto de transformación hacia el bienestar colectivo, y la equidad de oportunidad, y el desarrollo, de una manera responsable en la administración de los recursos públicos, y de todo, todo, todo lo que nos ha enseñado. Y lo digo de corazón, yo nunca tuve partidos, ni nunca he tenido, nunca he pertenecido a ninguno, pero mi partido es México, y mi partido es el mundo y es el prójimo, y este señor ha dejado un gran legado, y lo seguirá dejando, y ahora lo ruego y lo pido, que por favor, quienes continúen en los demás sexenios, hagan honor a eso, no nos fallen. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad darle continuidad a un ser humano como este, y a un líder como este. Entonces, no es ningún juego. Sea quien sea, tiene una gran responsabilidad, y debe de cumplirla, y debe de continuarla. Ese sería mi mensaje. Eddie, el día de hoy también, algo, una característica que distingue el presidente sobre tu persona es la capacidad de argumentación en los debates. Desde tu punto de vista, porque desde luego que eres tú debatiendo, ¿qué crees que hace esa distinción en los debates, la argumentación de hijos sin la necesidad de insultar de forma limpia, con hechos, con datos, en ese sentido? ¿Qué piensas tú, ahora sí que, sobre esa capacidad de argumentación que tienes, la forma en la que lo haces, y que el día de hoy, pues, es la creadora de la distinción del presidente de la república en los debates? Que a veces son muy intensos. Sí, bueno, ayer me lo preguntaba en una entrevista a un medio internacional, que justo a mí lo comenté en Twitter, y me preguntaba que cómo podía yo hacer para llegar a ver al lado del superpeso, porque yo no sé si ustedes saben, pero yo desde el año pasado estuve comentando, y ahí está todo por escrito sobre el superpeso, y lo bauticé así, y me acuerdo que la oposición me decían, no, y no sé qué, y siempre escribíéndome, y ahora me dicen, inclusive, hasta en el WhatsApp me escriben, le di ese superpeso del que hablaste, qué onda, cómo sabías. No, no, esto no es de bola mágica. Si realmente estamos educados al razonamiento, al análisis de variables, de variables comparables, y venimos de toda una estructura donde para llegar a tomar estrategias y definir estrategias, tenemos que analizar todo este tipo de variables, de estadísticas comparables, para poder de alguna manera determinar qué sucede después y qué es lo que acontece después, y poder tener una mejor visión de lo que puede de alguna manera potencializar el país y el mercado. Entonces, en mi caso, pues yo les diría que el nivel de debate y de argumentación siempre es en base a un sustento que viene acompañado, por supuesto, de ese argumento, pero con un estudio y un razonamiento y un análisis muy, muy minucioso que se hace previamente a poder realmente responderle a alguien, ya sea cámara o no sea cámara. También me preguntaban que cómo yo había también dicho desde hace un año y medio o dos qué le iba a pasar a la economía en México, cuando realmente todo el mundo estaba siendo catastrófico. Y ahí quedó en los programas de Vicente, y ahí quedó en los tuits por escrito, y casualmente se está cumpliendo. Ahora me preguntan qué viene después y pues también les he podido dar mi opinión y pues se ha ido cumpliendo. Hablé de las tasas mucho tiempo antes y se ha ido cumpliendo. Hablé de la economía de Estados Unidos y la europea y se ha ido cumpliendo. Pero no es por mago. Aquí nadie es mago. Es un tema verdaderamente de hacer las cosas con total, pues yo diría análisis y razonamiento y con cualquier tipo grandote de mesura de cuándo uno va a responder. Porque creo que la audiencia y los compatriotas y el mundo general merece una responsabilidad al comunicar. Y no es nada más al ahí se va y debe de ser responsable. Porque eso también habla de la credibilidad. Y alguien que no es responsable en lo que emite, pues pierde la credibilidad. Entonces creo que hay que realmente... Y enseñarle a los demás a tener esta maravillosa herramienta del análisis y el razonamiento. Creo que también se vale. Y decirles cómo y cómo lo hacemos y de dónde lo sacamos y qué fue lo que comparamos con qué y cómo vimos las cifras históricas y por qué nos metimos al estado financiero de Pemex para poder emitir una respuesta como de Deer Park. Y no solamente estar repitiendo lo que alguien diga, sino que también hay un sustento numérico. Cuando hablamos de que es un tema rentable y que es un tema que recuperó la inversión y todo lo que va a generar a final de cuentas de autosustentabilidad, tanto Deer Park como Dos Bocas, en el corto, mediano y largo plazo al país. Y poder realmente hacer eso, explicar y hacer entender sin estar con ninguna bandera de nadie, sino con la bandera de la verdad, que creo que esa es la que debería de imperar en toda persona, no solo comunicadora, en todo ser humano, que eso lo hace honorable. Edi, ¿qué mensaje o qué le dirías a la gente? Y aprovechando esto que te dijo o que dijo el presidente López Obrador sobre ti, sobre tu persona, y lo que hemos leído principalmente también, porque no solamente porque lo haya dicho él, claro, lo resalta y yo lo suscribo, pero completamente por lo que yo te he escuchado, por lo que yo te he leído. ¿Qué le dirías a la gente? No que está totalmente opuesta a la 4T, sino que está todavía confundida o no tiene una reacción clara sobre lo que está pasando. Y pues ve fake news, trata de salir adelante, pero no sabe por dónde. Es decir, no odia, pero tampoco está convencida todavía por todo este bombardeo también masivo de infodemia. ¿Tú qué le dirías a esa gente? Pues yo creo que es muy claro en el análisis, ¿no? Cuando tú ves un periodista que solo se dedicó al periodismo y se hizo putrimillonario y no concuerda con los ingresos que tuvo, pues creo que queda muy claro que no puede ser alguien objetivo, ¿no? Porque a final de cuentas no obtuvo esos ingresos mediante la comunicación per se del sueldo que percibía. Y creo que eso es algo muy fácil de hacer. Y cuando vemos periodistas dignos, periodistas que a final de cuentas viven como realmente percibieron, porque pues pueden vivir muy bien si es que tuvieron un sueldo alto, ¿no? Pero es muy diferente cuando tienes un sueldo de 100 pesos y vives como con un sueldo de 5 mil. Pues no te cuadra. Y dices, mamá, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿cómo le hiciste? Pues claro, ¿de dónde lo sacaste? Pues de toda esa compra de fake news. Sí, hay que decirlo, de todo el tema de la industria del chayote. Porque es una industria y a final de cuentas es una industria mundial. No estoy diciendo que es exclusivo de México. El mundo ha vivido, manipulado y engañado por esta industria mundial del fake news y del chayote. Es algo con lo que bendito salieron las redes sociales. Y sí, repito, ha logrado un contrapeso que antes no se podía. Porque antes no había de otra. O te informabas ahí o te informabas ahí. Creo que lo que tendrían que hacer es acercarse objetivamente a comunicadores que realmente les den argumento y sustento, que hagan un análisis con razonamiento, que lo expliquen por qué, que no pierdan la cordura, que no insulten. No tienes necesidad. Si tú quieres colocar un punto en la mesa, si estás en un debate con 20 personas de la oposición y tú seas solito el del otro lado, de este lado de la historia de la transformación, yo me he sentado con 20 personas a debatir y sabes lo que me terminan diciendo y me encantaría hasta presentarlos a cámara. Eddie, me convenciste. Eddie, tienes razón. Es que verdaderamente con lo que me dices no tengo manera de refutarte, no tengo manera de decirte. Creo que no había analizado todos estos puntos y todas estas variables. Todo este tema también de números que me estás trayendo, cómo me lo estás comparando y me estoy dando cuenta que no puedo sostener esto en lo que estoy en contra porque no es sostenible mediante los números o mediante los hechos o mediante la verdad histórica. Entonces creo que tenemos que invitar a todo ser humano a tener esta capacidad de razonamiento y análisis y no se vale ponerlos y aventarlos ahí a hacerlo. Los podemos llevar de la mano los buenos comunicadores a que aprendan a hacerlo. Y creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos todos de hoy en adelante y de siempre en adelante. Si realmente queremos generar un cambio positivo y una semilla positiva en este mundo. Tenemos nosotros ese ese poder de convocatoria de que nos ve mucha gente, de que les gusta lo que hablamos, de que nos siguen y pues es un tesoro y es el tesoro que ha aprovechado de alguna manera nuestro querido presidente. O sea, con las bañaneras es un gran ejercicio de comunicación donde ha llevado de la mano al pueblo a querer abrir esa conciencia, ser reflexivos, a ponerse a pensar. Por eso es que trae tantos datos históricos. Claro, quien no sabe de la historia se burla cuando él empieza a recorrer los anales de la historia hasta cuando se sienta con Biden y Biden lo aprecia mucho porque a los que nos gusta la historia sabemos que no podemos estar emitiendo algo actual si no conocemos esa historia y si no la analizamos y si no reflexionamos sobre de ella. Así que creo que hay que aprovechar a todos los grandes maestros de vida que se nos topen en nuestra existencia. Sean comunicadores, sea este gran presidente que es un maestro de vida, lo vuelvo a repetir. Sea tanta gente que te puedes encontrar en el camión, en el transporte público, en el súper. A mí sí me acerca tantísima gente todos los días y me cuentan tantas historias y me tomo mucho el tiempo porque me interesa saber de ellos, saber de sus vidas, porque también así yo he logrado normar mi criterio de lo que está fuera de la burbuja, porque creo que lo más triste es vivir en una burbuja, porque eso te limita tu capacidad de cognitiva y de discernimiento y de pensamiento. Lo mejor es salir y conocer de todo, ver cómo vive todo mundo, porque también de ahí se pueden construir estrategias para poder ayudar a los demás. Entonces creo que nos falta mucha tarea como seres humanos. Querido Edi, yo te quisiera preguntar también en el tema de la, pues de todo este momento que estamos viviendo, es un momento muy interesante, no solamente para estos, esta, esta, esta disputa, incluso de formas de pensar, de formas de actuar en el mundo. En el mundo también se hay unos comparativos impresionantes, económicos, políticos, en el tema de, pues, la calidad de vida de la gente. Es increíble, por ejemplo, el tema de Europa, ¿no? Y cómo se está viviendo este momento en Europa, en el tema económico, en el tema energético, cómo se les revierte. Y el presidente ha dado una elección increíble, incluso a nivel mundial. Increíble a nivel América, a nivel Europa, a nivel mundial. ¿Cuál es tu postura en cuestión de que este país va saliendo adelante, va desarrollándose, va creciendo, pues, en muchos de los sentidos? Tú ya decías, pues, el que venga, o quien venga, o la que venga, pues, tendrá, pues, realmente un tema muy importante, pues, en este caso muchos quisiéramos de una continuidad. ¿Tú, tú, ahí, tienes ya algo claro de quién pudiera ser? ¿O simplemente eres expectante y no te quisieras meter a más? ¿O sí te quisieras meter a más? No, yo soy muy transparente. Lo primero que quisiera dejar claro es que yo voy a apoyar a esa persona que, a final de cuentas, la mayoría del pueblo defina, que será el contendiente, por supuesto, para suplir a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque creo fielmente en la unión, creo que la unión hace la fuerza, creo que la unión para este proyecto nos necesita a todos y no se vale tomar partido por nadie una vez que se defina. Entiendo que en lo intermedio, pues, cada quien a lo mejor tiene afinidad con alguien más, pero una vez que está determinado, nada de que empiezan con sus temas de que no piso parejo, nada de eso, porque entonces realmente estarían anteponiendo sus intereses personales por los intereses de la nación y del colectivo. Y ese es el mensaje que yo quiero mandar. No se vale la división, porque la división hablaría de un interés personal de poder y no un interés colectivo a la nación. Y el pueblo merece que sigamos todos unidos de todos lados y de todos los ámbitos y de todos los sectores para echar adelante este país, porque hay mucha gente que no las dejaron atrás, que necesita todavía varios sexenios de un jalón y no podemos nosotros dejarlos abandonados, no podemos dejar abandonado el desarrollo del país, el bienestar colectivo y construir esa equidad de oportunidad. Entonces, eso sería primero como mensaje para que nadie se confunda. De allí, yo sí te podría decir que bendito sea el Señor. Tenemos muy buenos exponentes, muy, muy buenos contendientes que ahorita están buscando ver quién es el que va a ser. Y yo tengo argumentos para decir que hay alguien que me gusta mucho y que hay varios que me gustan mucho y cada uno el por qué. Porque aquí no se vale cosas personales, como lo yo he dicho. Es para la nación, por y para la nación y para su población. Por ende, Claudia Sheinbaum, que me gusta la manera en la que ha gestionado la ciudad, la inversión que ha hecho para las personas que más necesitan en transporte público y colectivo. Me encanta la forma en la que está atendiendo la parte de seguridad junto con Omar García Harfush y todo el equipo de seguridad, porque aparte lo han reconocido y la misma jefa de gobierno lo ha dicho. No soy solo yo, no es solo Omar García Harfush, no es solo Martí Batres, no es también, por supuesto que la Fiscalía, es también la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es también el Ejército, es también la Marina y me fascina. Cuando yo escucho eso y cuando yo veo salir a la jefa de gobierno, a Martí, a Omar García Harfush y luego, luego le dan crédito al trabajo en equipo, habla de algo muy positivo, porque habla de esa continuación de lo que ha querido el presidente Andrés Manuel López Obrador, decir, aquí no nos venimos a colgar medallas individuales, aquí le venimos a colgar la medalla a México y vamos a reconocer a todos y cada uno de los que contribuyan al avance de esta nación. Eso, por eso es mi argumento, porque si me gusta la forma en la que se maneja también de alguna manera la jefa de gobierno y su equipo, por supuesto Martí Batres, por supuesto, vuelvo a repetir Omar García Harfush, de una forma también de bajo perfil como son el presidente, que no andan haciendo alarde de absolutamente nada, que son gente mesurada, que nunca los ves en ningún escándalo, que nunca los ves derrochando más que usando lo que cada uno gana y que tienen todo el derecho, porque tienen todo el derecho de hacerlo, nada más eso faltaba, que trabajan todo el día, día y noche, fines de semana y no pudieran irse a disfrutar con lo que ellos honestamente su trabajo ganen. Pero no hay ese derroche del que yo te hablaba hace poquito, les hablaba a ustedes y a la audiencia, de cuando tú quieres analizar un periodista que tan objetivo, certero y honesto es y cuando no, pues lo mismo con un servidor público. Lo mismo podría yo decir, pero en otra versión, de Marcelo Ebrard. A mí me parece que Marcelo Ebrard ha hecho una muy buena gestión a nivel de relaciones internacionales, es un funcionario que ha logrado de alguna manera siempre tener una buena comunicación con las demás naciones y le ha ayudado muchísimo al presidente a gestionar para lo que el presidente lo dejó, o sea, ha hecho honor al cargo. Por ende, a mí me parece que es una persona que también es un digno contendiente. Si me preguntan de Adán Augusto, pues un gran contendiente. Ser secretario de Gobernación no son enchiladas tampoco. Tienes que, de alguna manera, pues hablar con todos los gobernadores, muchas veces con presidentes municipales, con secretarios, buscar la justa medianía, tratar de que haya paz en el país, buscar que haya paz entre cada uno de ellos, independiente de mente de sus colores de partido. Pues también tiene y tiene esa mesura y tiene esa forma también de hablar, como lo hace el presidente. Tiene muchos de los valores del presidente. Creo que tiene mucho el DNA del presidente. Entonces también es un gran contendiente. Tatiana Cloutier me parece también una mujer que ha hecho honor a lo que se le ha dado en alguna manera de responsabilidades. También la primera parte del sexenio en una responsabilidad, después en esta otra responsabilidad. Y ha sido muy digna en querer explicar por qué se tiene que defender la soberanía energética del país. Siempre ha sido mesurada. No se meten dimes y diretes. Me parece que también es alguien que es muy digno. Y así les podría decir de muchos más. No puedo mencionar a otros que se la han pasado golpeteando, porque nunca voy a estar de acuerdo que si estás en un proyecto, salgas a las cámaras y salgas a las redes sociales a querer golpear a los que forman parte del proyecto. Si tienes una diferencia, la buscas como resolver internamente. Pero no boicoteas y empiezas a hacer un ruido innecesario para buscar dividir. Entonces, no podría mencionar a otros más, que creo que queda muy claro a quien lo estoy mencionando, porque no me parece que es el deber ser. Me parece que el deber ser es jalar parejo. Y pues eso es lo que yo estoy dispuesto a hacer con quien quede. Tienen todo mi apoyo, siempre y cuando sigan adelante con honestidad, con transparencia. Continúen el proyecto de Nación de la Transformación a favor de la equidad, de oportunidad, del desarrollo del país, de la dignidad, la soberanía y el honor, y que no se permita la impunidad y que no se permita la corrupción. Pero mi apoyo lo van a tener, sea quien sea. El día que no cumplan con estas convicciones, estos ideales, por supuesto me verán en un ejercicio de honestidad, yendo a tocarle la puerta a decirle, te invito a que cumplas porque no estás cumpliendo, porque aquí no se trata, como lo dije, de atacar a las personas. Se trata de hacerlos reflexionar. Y si de pronto por quien apostaste en algo está fallando, hay que tener la dignidad y la buena amistad, porque eso es un buen amigo, un amigo de verdad, el que te toca y te da un abrazo y te dice, te estás equivocando. Mira, pero te voy a explicar por qué. Y te voy a dar estos tres escenarios y te voy a decir aquí, cómo debemos de actuar para que sea la manera correcta, apegado a las convicciones, a los ideales y a los valores, y a la moralidad a la cual te comprometiste, que eso es muy diferente que salir de atacar y ver cómo dividir, porque ya algo no te pareció o porque no te dieron algo. Estimado, querido Eddie Small, más allá de lo que mucho podríamos decir aquí el día de hoy sobre ti, en lo particular decir que eres un maravilloso ser humano, así como lo acredita muchas veces el chat, de sin máscaras, de sin censura, y de todo aquel que te llega a conocer, no solo en redes sociales, sino también en tu esencia e ideología. Te queremos enviar un fuerte abrazo. Igualmente. Y también nuestras felicitaciones. Que te cuides mucho y que agradecemos mucho tu presencia aquí en Sin Máscaras, en los Reporteros MX. ¿Dónde podemos leerte constantemente en redes sociales? ¿En dónde podemos seguirte, Eddie? Bueno, primero que nada, un abrazo a ustedes y a toda la audiencia, a todo el pueblo de México y a toda la gente que me escribe también de otros países. El otro día un presidente de otra nación me escribió muy bonito en el Twitter y también se lo agradezco. Y como les dije, yo creo que el que tiene amor lo tiene por la humanidad. No escoge sectores, ni escoge personas, ni escoge dónde sí, dónde no, ni tiene conveniencias, tiene convicciones e ideales y valores. Entonces yo les agradezco mucho, los he visto crecer, me da mucho gusto, me da mucho gusto que estén aportando a este país y a los demás. Síganlo haciendo siempre con honor y con valores y con mucha dignidad. Y gracias por este espacio, gracias por supuesto al público, a la audiencia, muchas gracias al señor presidente, a su familia también, que son gente de primera y que me consta y que lo único que están buscando es hacer algo bueno por este país y que han sido muy golpeados y muy agraviados a veces injustamente en sus personas y que han aguantado muy bien a favor de la nación. También debe ser duro para ellos y muchas veces me quedo preguntando qué duro debe de ser el que porque estés queriendo hacer las cosas bien haya personas que te quieran, te quieran ensuciar y enlodar, pero pues hay que vivir con ello y eso nos hace más fuertes a todos y es parte de la interés y la dignidad que tenemos que tener como seres humanos. Y antes nada más me gustaría un minuto decirles algo sobre el tema energético que sí medio preguntó Hans. Mi resumen de qué va a suceder es uno, el presidente está actuando con valor y con honor, está defendiendo la soberanía energética, pero está abriendo las puertas a la inversión. Por supuesto que a nuestro presidente como progresista que es, le interesa mucho el desarrollo del país y la inversión, pero con reglas claras. Y les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hace como la semana pasada me habló un fondo, un fondo de inversión de los más grandes de la verdad del mundo y me dijo oye, estamos viendo lo que estás haciendo en una de las empresas, no voy a echar gol, de las que estás gestionando en este país, empresa mexicana. La queremos llevar globalmente a todos. Estamos dispuestos a invertir tanto, queremos tener una reunión y nos queremos quedar con el 51% de la empresa ahorita que está empezando a crecer en México. Y les contesté, definitivamente no puedo, no se puede. Esto es algo que estamos creciendo desde México. Quizás nos cueste más trabajo porque se necesita mayor capital, pero lo vamos a hacer correctamente. Pero ustedes díganme si sería justo después de que estamos haciendo esto. O sea, yo le dije al fondo, al CEO del fondo, que todo esto que nosotros estamos haciendo, que la idea brillante, que estamos dando fuentes de trabajo a mexicanos, directas e indirectas, porque aparte todo se hace con insumos 100% mexicanos y con manufactura mexicana, ustedes vengan y entonces nada más por poner dinero ya se adueñen del 50% de las cosas cuando es algo mexicano. Entonces, con mucho gusto, no necesitamos este tipo de inversión. Con mucho gusto los invitamos a participar con el 5%. No les vamos a dar el 50% de algo que ahorita está así y que se va a hacer así solamente por su linda cara o sus lindos billetes. Pues aquí sería lo mismo. No tenemos por qué ceder la soberanía energética para permitir la inversión. Tiene que haber reglas claras. Está abierta la inversión a la energía. Está abierto el comercio. Por algo se firmó el tratado, el T-MEC, pero no deben de confundir una cosa con la otra. Y creo que eso es lo que nos está pasando con muchas naciones que han confundido que se pueden adueñar de la otra simple y sencillamente por firmar un tratado o por sentirse más poderosa que la otra. Cuando todos podemos comerciar globalmente con reglas claras y hacer un tema creciente para todas las naciones sin tener que violar la soberanía. Y creo que eso se debe de entender y a lo mejor en alguna oportunidad tendré cómo explicárselos también en la parte numérica porque creo que sería importante para que no crean que cuando el presidente o el gabinete defiende algo así solamente es de forma, o sea, a nivel discurso, cuando hay un fondo muy importante que se debe de explicar. Y a veces hay que poner estos ejemplos coloquiales, hasta a veces yo pongo ejemplos de misceláneas, me encanta, o de tienditas, o de... Porque eso la gente lo entiende muy bien y entonces dice, pues sí, yo tampoco lo sé de día, pero eso no significa que no estaría dispuesto a que me traiga más proveeduría, producto para vender. ¿Pero con qué reglas? Pero si a cambio de que me traen un producto de papitas, no quiero decir marcas, quiere decir que ya va a ser dueño de mi negocio y que tengo que quitar todos los letreros y tengo que correr a todos los demás, pues no estoy de acuerdo porque entonces en vez de ampliar mi capacidad de venta, en mi miscelánea, me la está reduciendo. Entonces, ¿qué interés? Hay que pensar bien las cosas. No es nada más así, como yo digo, no son enchiladas. Y aquí, toda la oposición, por eso le da miedo un debate con personas como su servidor, porque saben que va a ser duro, sustentado y argumentado y que van a quedar muy ridículos en una mesa sentados redonda. Yo reto al que sea, al que quiera, llámese quien, llámese, humildemente, me siento a debatir y verá que hasta acaba dándome la razón. No porque la tenga, sino porque la tiene la verdad, no la tengo yo. Uy, ojalá así sea, pronto, ojalá. Tanto se las dan de chuchos los cuereros. Adelante, adelante y hagámonos como es, serio, con variables, con explicaciones, con ejemplos, con análisis, con razonamiento, sin un solo insulto, sin una sola descalificación, porque no son necesarias para colocar un punto sobre la mesa de discusión en la nación o en el mundo. Y eso creo que lo deberíamos de entender y aprender todos, hasta para las discusiones familiares, o de amistades, o de socios, o de compañeros. Si fuese así, estaríamos construyendo y no destruyendo en base a la descalificación. Y bueno, las redes, las redes, arroba edismol en el Twitter y arroba edismol guión bajo es oficial en el Instagram y ahí los veo con muchísimo gusto y en el LinkedIn porque también hablo mucho con la parte de negocios y de economía y de empresarios. Ahí estoy muy, muy, muy activo también y ahí es arroba edismol en el LinkedIn que también lo usan muchísimo hoy en día para todos los temas empresariales, periodistas, bueno, de todo mundo, todo mundo y es una red mundial también muy interesante donde se puede hacer mucho networking y discutir temas internacionales muy interesantes. Las cámaras y micrófonos de los reporteros MX dicen máscaras a tu disposición, Eddie. Igualmente. El día que llegue ese debate, aquí, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, estimado Eddie. Gracias a ustedes y un abrazo, que Dios los bendiga. Quisiera decirte, querido Eddie, gracias, igualmente como lo dice Manu, este espacio está abierto siempre y de verdad te lo digo porque me sale del corazón y del alma, qué hermoso ser humano eres. Muchas gracias. Y te queremos mucho y te seguiremos leyendo mucho. Gracias. Muchas gracias y tienen abierto mi corazón también y mis brazos siempre para abrazarlos a todos ustedes y a la audiencia y a toda persona que me encuentro en la vida. Muchas gracias. Gracias.